Hola sobrinos, hola que tal, bienvenidos a este que es tu canal y para nuestro video número 22 tenemos... Vamos a abrir las figuritas Next de Donkey Kong y de Mario Bros. Además tenemos aquí dos personajes de los videojuegos, ¿quiénes serán? Pues lo vamos a descubrir en este video. Sobrinos, muchas gracias por acompañarnos en un video más del Tío Chito y tenemos estas dos figuritas, Donkey Kong y Mario Bros. Y vamos a armarlas, ¿qué les parece si arrancamos con Donkey Kong? Con esta figura de Donkey Kong, es de la marca Nez, no sé si sea Nez o Nex o quién sabe qué, pero es Building World Kids Lab, anda pues, anda pues que en inglés. Ok, vamos a abrirla, dice que se abre por acá, oh vean, se abre por acá, aquí está, ¿qué contiene? Aquí dice el número de piezas, dice 27, está basado en Mario Kart, no sé si sea el 8 o sea infinito. Y aquí está lo que trae, lo que trae como quedará, trae su moto y aquí están todas las piezas, aquí viene el instructivo, lo abrimos y aquí está, paso a paso, cómo se arma, aquí está, miren si quieren cambiarlo del modo normal al hover mode, como dicen. Aquí está, aquí está el número de piezas, ¿verdad? ¿Qué otras figuras hay? El día de hoy vamos a abrir la de Mario, nos falta la de Luigi, pero abriremos estas, o sea, aquí tiene unos stickers y aquí está la bolsita. Vamos a abrirla, ahí, 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 aquí está la bolsita, todas las piezas y ya está armado el personaje, en este caso Donkey Kong, ya está armado, vean. Está muy grande, están más grandes que las figuras normales, aquí lo vamos a ver, que las figuras normales de Lego. Aquí está, miren, Donkey Kong, grandote, grandote. Y ahora le vamos a armar su moto, así es que manos a la obra. Pues ya quedó armada, vean, esta moto de Donkey Kong, aquí la tenemos. Solo que, ¿qué creen? Que sufro un poco porque esta llanta, la llanta de enfrente, vean, ya lo intenté, lo intenté y se zafa. ¡Ay, Dios! Aquí está, miren. Puede servir un ratito y demás, pero no gira bien y vean, se zafa esta llanta, no sé si la estoy poniendo bien, la estoy poniendo mal. Las dos son iguales, pero bueno, aquí vamos a poner nuestro Donkey Kong. Aquí está. ¡Ay, Dios! Vean, vean lo que hice. ¡Ja, ja! Ya la destruí. Que este juguete se deshace, miren. Ahí acabó. Está muy lindo, pero no es nada funcional. Aquí está, ahí está, miren. Nada más para que se, este, lo presuman. Eso es todo. Eso es todo, ¿eh? Porque ni lo intenten mover. Ahora que si queremos el hover mode. Bueno, ahí está, miren. Aquí ya queda un poquito mejor. Aquí ya giran mejor las ruedas, ¿ya vieron? El hover mode queda mejor. Este sí, ¿eh? El normal. No más no, pero tú, tú, ¿eh? Eso, aquí está. Pues, este es la figura de Donkey Kong. Ok, ahora llegó el momento de abrir la figurita de la motocicleta de Mario Bros. ¡Qué tú, Mario Bros! Vamos a ver si es un poquito más fuerte. Miren, se abre bien padre. Eso sí, es más fuerte que la de Donkey Kong. Eso que Donkey Kong. Es más grandote, tendría que ser más fuerte, pero no. Aquí sacamos. Y lo mismo, trae su instructivo y sus piezas. Así es que, manos a la obra. Pues, sobrinos, aquí está nuestra figura de Mario Bros. Y dejen el platicarles que la figura, muy bien. Pero la moto, lo mismo. Esta parte de aquí adelante, nada más no se puede sostener bien. Lo sueltas tantito y se desarma, vean. Ya, ya, ahí va. ¡Ja, ja, mi llanto! En la parte de atrás, muy bien. Esta sí gira y no se zafa. Pero la de adelante, miren. ¡Ja! Ya llegó hasta una cuadra más adelante. Aquí está Super Mario Bros. La moto, muy bien. Ahora vamos al Hover Mode. El Hover Mode no hay problema. Ese sí, súper bien. Y hasta giran las llantitas y todo. Nada más que cuando lo ponen en modo normal, no más no. No más no. Así es que sí. Ahora vamos a armar estas figuritas que tenemos, que también son de los videojuegos. Y por ahí tenemos un amigo de Mario, pero también un rival. Un rival de Mario Bros. Vamos a ver. Muy bien. Aquí están nuestras dos figuritas. Por un lado tenemos a Amigo de Mario Bros. Tenemos a Yoshi, el dragoncito de los huevos, o víparo. Y aquí tenemos, o dinosaurio, no sé. Y aquí tenemos su rival, Zun, Zun Sonic, que ya viene su película. Y es rival, es rival de este, de marca de videojuegos. Y también de rapidez. Sonic. Zun, Zun. Y llegó el momento de las carreras. Lo que tienen que hacer los participantes es salir corriendo por toda la pista y tirar el señalamiento que tienen adelante. Si se caen en el camino, se tienen que levantar. Y a la hora que chille el pollo. Y decimos. Una, dos. Y Sonic se va poniendo a la delantera, a la delantera. Pero Yoshi no se deja. Yoshi quiere agarrar las moneditas. Y Sonic, que es un sorprendido, llega y lo logró. Ganador, Sonic. Segunda carrera. Ahora tenemos a Donkey Kong contra Mario. Igual, tirar su señalamiento. Y ya está esperando Sonic, el rival, para la gran final. A la cuenta de tres. Una, dos. ¡Ah! Y ya va corriendo estos dos. Persona que no lo tira. Se cae. Se cae Mario. Ahí va. Con todo y la llanta salida. Y el ganador es Donkey Kong. Y llegó el momento de la gran final. Tenemos a los dos grandes finalistas. De este lado tenemos a Sonic. Y de este lado tenemos a Donkey Kong. Así es que a la cuenta de tres. Cuando chille el pollo decimos. Una, dos. Arrancan. Y Sonic se va adelantando. Llega, llega, llega. Y Donkey Kong se cae con todo. Y su motocicleta está muy pesado. Pero llega la parte más difícil porque se puede caer con la moneda. Y lo logra. El ganador es Sonic. Pues muchas gracias por habernos acompañado en este video. Espero que les haya gustado. Ya saben, se tienen que suscribir ya a este canal. Y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Facebook. El Facebook. El Twister. Y el Instagram. Ok. Muchísimas gracias por todo. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!